Ya tenemos en la línea al doctor en ciencias político y sociales, Raimundo Tenorio Aguilar, director de la carrera de Economía y Finanzas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe. Raimundo Tenorio, doctor, te agradezco mucho que nos tomes la llamada. A contrario, muy buenas tardes, me da muchísimo gusto también a mí poderle saludar. Como siempre, preguntándote, esta semana ya se dio lo del acuerdo transpacífico, ¿no? Dicen que involucra a 12 países y que va a afectar prácticamente un 40% de la economía. ¿De qué manera nos afecta a los mexicanos? Mira, México ya tiene en materia de experiencia en libre comercio, pues lo que tiene el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, más los años que fueron del 87 al 94, que fue cuando entramos a aquel Acuerdo General de Aranceles y Comercio. Recordarán ustedes, muchos de los que nos escuchan, a lo mejor son más jovencitos que el que les habla, pero padecimos una inflación de 180% allá por 1987-88. Esos tiempos, ¿no? En que salías en la mañana, veías un par de zapatos en la tienda, y en la tarde que regresabas a la casa, bueno, ya había subido un 5, un 10%, ¿no? Así es, y entonces en aquel momento para bajar la hiperinflación, la medida que tomó el gobierno de Miguel de la Madrid y con la llegada de Carlos Salinas, fue una decisión de política comercial, que fue justamente bajar los impuestos a la importación, conocidos como aranceles, para que los productos de importación le pusieran un techo, en términos de precios de mercado, a los precios internos. Entonces, cosa que resultó, ¿eh? Cosa que resultó porque entonces los bienes del mundo fueron puestos en los anaqueles, en las tiendas departamentales, en los tianguis, etcétera, a precios más bajos, y entonces eso paró de golpe la inflación. Además de que consumíamos cualquier cantidad de porquerías, porque no teníamos experiencia como consumidores internacionales. No es sino hasta la llegada con NAFTA, con el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, en donde México cuenta a las supuestas grandes ligas, con un modelo de apertura global, que a final de cuentas el libre comercio a quien beneficia es al consumidor final, pero en el camino puede afectar a productores, a comercializadores, y a cadenas productivas completas, porque no tienen los periodos de preparación para esa competencia. México, con los Acuerdos de Libre Comercio que ha firmado, y particularmente el de Estados Unidos y Canadá, se supone se preparó durante 15 años para esa competencia paulatina en diversos sectores, agrícola, farmacéutico, automotriz, etcétera. Y ahora, bueno, pues en este horizonte de expectativas, de entrar a una zona de libre comercio más grande, en razón de acordar con países con los cuales incluso no tenemos ningún tipo de acuerdo, como son Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, bueno, pues entonces, es entrarle a una tercera generación de libre comercio, en donde, repito, a final de cuentas el beneficiario final va a ser el consumidor, pero en el camino puede haber muchos perdedores y ganadores. Raimundo Tenorio, este era el sueño de Luis Echeverría Álvarez, ¿no?, abrir la Cuenca Pacífico. Sí, pero abrirla para que él se candidateara para la ONU, no con otro propósito, porque el señor tenía mucho de proteccionista y poco de apertura global. Ahora, aquí, ¿cuál es lo que tú vislumbras? ¿Que se arraste a los productores mexicanos? Sí, mira, definitivamente habrá productores mexicanos que sí están articulados a cadenas productivas de abastecimiento global. ¿Qué quiere decir esto? Que esos insumos que venden, sus materias primas que venden y algunos productos finales que venden, sí se verán beneficiados porque entrarán con menos impuestos a los países destino. Pero también habrá productores en nuestro país que se vean afectados, porque al bajar los impuestos todavía más de importación a productos provenientes del exterior, pues obviamente podrían eventualmente no aguantar ese ritmo competitivo y eventualmente desaparecer. Raimundo de Honorio, entonces aquí de alguna manera se está depurando, ¿no? Los que realmente sean fuertes y tengan tecnología van a sobrevivir. Y todos estos mexicanos que somos de clase media, que no tenemos los recursos para competir contra toda esta tecnología que van a traer estos países que están fuertes, ¿qué vamos a tener que hacer? Mira, pues desde luego tendríamos que adecuarnos a las condiciones no solamente técnicas, sino también de orden financiero bajo las cuales se mueve hoy el capitalismo, así hay que decirlo. Y no estoy asumiendo ninguna postura ideológica, sino que simplemente estamos ante una fuerza corporativa verdaderamente de dimensiones que no conocíamos hasta ahora. Realmente la geoestrategia de Estados Unidos, acuérdese que es un gobierno corporativo, hecho para proteger los intereses de las corporaciones norteamericanas, y así es como intervienen ellos en el mundo, para proteger los intereses de las empresas norteamericanas y norteamericanos en el mundo. Entonces, ¿qué está haciendo Estados Unidos? Pues simplemente está jalando a sus mejores socios, a esta estrategia también de cerrarle un poco el paso a la segunda economía más poderosa que es China, y entonces, bueno, pues ayudarse de esas preferencias arancelarias para beneficiar, número uno, a las corporaciones norteamericanas y japonesas desde luego, y segundo, al consumidor norteamericano. Bueno, ¿y cómo entonces podríamos hacerle para engancharnos, tomar esta oportunidad y beneficiarnos de esta economía que ya está planteada, y que sin lugar a dudas con la firma de ese tratado o convenio, pues va a aplicarse, y o nos enganchamos o nos quedamos, ¿no? Sí, terminados de enganchar, porque ya estamos enganchados desde hace 20 años. Entonces, simplemente aquí lo que queda, y por eso es de que quizás me refiero a un término un tanto abstracto, porque el señor secretario de Economía y de Alfonso Guajardo, lo único que nos dio a conocer fue una hoja, una hoja donde dice que se firmó ese acuerdo TPP, pero no nos dice qué sectores, en qué condiciones, qué aranceles, nada, ¿eh? Nadie sabemos nada, por eso ningún analista serio creo yo que en este momento tenga información que no sea la que le va a llegar al Senado de la República, pero sí cabe suponer que dentro de esas negociaciones que le hemos llevado la pista en estos últimos cuatro años, que sectores como el automotriz, el farmacéutico, el agrícola, son sectores que van a encontrar evidentemente oportunidades y otras que, como tú lo mencionas, los clase medieros, pues no tenemos más que adecuarnos a nuevas técnicas de producción, a nuevos métodos de comercializar bienes y servicios, y pues encomendarnos al santo Dios de libre comercio, Adam Smith, para que nos vaya bien. Bueno, y que no nos dejen la parte de hasta abajo de la pirámide, ¿no? Sosteniendo la pirámide nada más, Adam Smith. Oye, Raimundo Tenorio, para el próximo martes podríamos tener ya un panorama de qué es lo que viene en este convenio. Sí, mira, sobre todo porque donde nos va a llegar la primera información es por parte del Senado de los Estados Unidos. No lo creo que, al menos aquí, el secretario de Economía nos dé a conocer los detalles en un corto plazo. Bueno, pues estaremos pendientes de lo que nos den. Ya ves que muchas veces las notas importantes vienen del extranjero, a pesar de que sean de México. Muchísimas gracias, doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Al contrario, como siempre, un fuerte abrazo y felicidades.